El Tribunal Supremo Electoral se hizo presente este viernes a las instalaciones de PBS, la empresa encargada de la impresión de las papeletas electorales para los comicios presidenciales de 2019. Los magistrados expresaron que se apersonaron a la empresa para recibir una explicación sobre los colores de las banderas y poder así tomar medidas sobre los disturbios ocurridos la noche del jueves en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Autorizaron, no de nuevas ideas, sino que de Gana, porque nuevas ideas no participan en esta elección. Esa es otra aclaratoria que hay que realizar. Nuevas ideas no está participando en esta contienda, como partido contendiente. Quien participa es el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, ¿verdad? Y este es el emblema de Gana, que lleva también el nombre o las siglas del partido, igual que lo llevan todos los demás partidos políticos que son contendientes, ya sea vayan en coalición o vayan de manera separada. Este sería como el arte final, ¿verdad? Con algunas variantes que tendríamos para la próxima elección. Por su parte, el secretario general de Nuevas Ideas, Federico Amniker, expresó que ellos solo exigen al tribunal ser transparentes y colocar el color correcto de la bandera del partido Gana. Los magistrados quieren cambiar el color que ellos mismos aprobaron el 23 de noviembre, en los cuales los siete partidos políticos, junto con los magistrados y la fiscal electoral, se aprobó el pantone y el color que se imprimió el propio día. Ahora, lo que estamos manifestando nosotros son los atropellos, los abusos de poder, los actos antidemocráticos de los mismos de siempre y de las instituciones para fraguar y para confabular un fraude electoral. El magistrado presidente Julio Olivo rechazó los disturbios y pidió se respete al ente colegiado. Además, destacó que se tomarán las acciones pertinentes por los disturbios del jueves. Rechazando enfáticamente los hechos violatorios de derechos humanos de nuestro personal, del Tribunal Supremo Electoral, ocurridos el día de ayer, cuando miembros del partido Nuevas Ideas y del partido Gana irrumpieron de forma violenta en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Queremos rechazar eso, porque eso debe quedar ya como formas del pasado y no ayudan a construir democracia en nuestro país. Lo rechazamos y vamos a tomar las acciones penales y civiles correspondientes. Con imágenes y reportes de Melisa Rivera, este es un informe de laprensagrafica.com.